¿Usted alguna vez ha escuchado o conoce algún caso de un joven o del hijo o sobrino de alguna familia católica y que ahorita esté lejos de la fe? Es muy probable que eso, yo creo que todos conocemos un caso así, yo conozco varios, a veces incluso dentro de mi familia, yo creo que todos conocemos casos incluso cercanos así. Ahora, este puede ser tal vez la mayor razón por la cual estos jóvenes se alejan de la fe y estén en nuestras manos, porque en el fondo quien forma a un joven es como, digamos, de cierta manera levantar, como digamos un jardinero levanta una planta, es decir, si la planta va bien es en buena parte, en la mayor parte tal vez por el jardinero. Quédese por favor hasta el final de este video porque esto está destruyendo las familias católicas y tenemos que reaccionar. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Usted ha escuchado alguna vez de San Claudio de la Colombiar? Hablamos hace poco, hicimos un video especial sobre él en su día y sobre las gracias y digamos la vocación que él tuvo, porque imagínese que otra santa, Santa Margarita, decía de él, varón perfecto, ejemplo de todas las virtudes cristianas, o sea, no era, realmente mostraba ser un santazo, como dicen. Ahora, él nos dice, el problema de las familias y por lo que se piden es lo siguiente, y ahorita vamos a leerlo. Antes, por favor, no se olvide que estamos en nuestra campaña y quisiera, por favor, hacerle llegar esta imagen, esta estampa del Sagrado Corazón de Jesús a su hogar. ¿Sí? Para que usted la entronice, le llegue incluso sin costo a los números que aparecen aquí en Estados Unidos, en México, en Colombia y en Ecuador. Cuando digo sin costo, significa que las familias del Sagrado Corazón de Jesús van a pagar para que esto le llegue. Y una vez que le llegue, le pido, por favor, que usted rece por la familia del Corazón de Jesús que se le está regalando. ¿Sí? Y para las familias del Corazón de Jesús, estamos enviando justamente, aquí está, perdón, está la entronización, la ceremonia de entronización del Sagrado Corazón de Jesús. Le llegan tres, junto con tres estampas para que usted entronice, así con todas las de la ley, al Sagrado Corazón de Jesús en su hogar y también lo comparta con más personas que estén necesitando. ¿Sí? Entonces, bueno, mire, vamos a ver esto. Él, aquí le dejo, bueno, los números para que llame a cualquiera de estos que están aquí. A ver, le cuento, mire usted. San Claudio de la Colombia, él dejó varios sermones, textos, etcétera, etcétera, de vida espiritual. Y él, imagínense, de esos tiempos, él es un santo del siglo XVII, imagínense. Pero él ya veía un defecto que cometemos las familias, muchas veces, respecto a los jóvenes y que le hace un daño espiritual terrible. Y yo me ponía a leer, decía, de pronto, esto no será, en realidad, la causa de la crisis de las familias hoy en día. Mire, escuche. Este es un sermón que él dice, ¿no? Dice, ¿no te parece un hecho sorprendente que los padres católicos, siendo católicos, a menudo urgen a los niños, o sea, los llaman, los invitan a los niños, a hacer lo que se les pide por motivos meramente humanos y que todo acerca de sus hogares tiende a alimentar la ambición y el lujo? Qué impresionante, ¿no? Porque dice cuenta, dice, porque todos los padres, bueno, hoy en día realmente ya hay padres y padres, ¿no? Pero lo normal, lo básico, es que un padre corrija a un hijo. O sea, digan, no hagas eso, haz bien esto, cuando hace berrinche, tal, tal, lo corrija, ¿no? Hoy en día usted sabe que hay padres y madres que ya ni corrigen, ¿no? Pero mire, dice, incluso al corregir, cuando se corrige a un niño, muchas veces, a un joven en general, un niño más, pero esto es hasta un joven, hasta un joven de 30 años a veces hace falta corregir, que se les da solamente elementos humanos. Por ejemplo, a veces se hace eso, ¿no? Que dice, bueno, ya, no hagas eso. El muchacho responde y cuando es mayor usted sabe que responde incluso bastante. Pero, ¿por qué? Porque yo te lo mando. Es verdad que el padre manda, eso no hay duda. Pero es un argumento meramente humano, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver esto que es meramente humano? Escuche. Les cuentan, tal, les cuentan como tal o cual hombre de oscuro nacimiento se ha hecho, y esto es impresionante, mire, se ha hecho famoso por su elocuencia o ha adquirido grandes riquezas y se ha casado con una heredera, se ha constituido en una magnífica casa y vive envidiado por todos. ¿A qué voy con esto? ¿Qué ejemplos? Y esto es lo que dice aquí San Claudio. ¿Qué ejemplos estamos poniendo en casa? Piense usted, ¿y por qué le digo ejemplos? Porque todos en la calle, hay una cosa lindísima, que dice el profesor Plinio Correa de Oliveira, el pensador católico, que dice, o sea, el alma humana está hecha para admirar, ¿sí? Así como una planta busca el sol, así el alma humana tiende a admirar. Ahora, lo que usted decide es que se admira, ¿ya? Entonces, usted no ha visto que los jóvenes hoy en día admiran, por ejemplo, y le voy a poner, o sea, para los jóvenes y para los menos jóvenes, porque los jóvenes hoy en día, ¿qué admiran? Usted ha visto ahí este cantante, yo vi que me espantó, por ejemplo, se llama Peso Pluma, ¿no? Qué impresionante, o sea, brutal las letras, ya como son cada vez con cosas más sucias, más inmorales, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ese cuenta, eso es un modelo que los jóvenes ven, y también de los menos jóvenes, digamos, por ejemplo, muchas veces actrices de telenovela, eso, que no son católicas, muchas de ellas, hay honrosas excepciones, pero hay unas que no son católicas, muchas en mala vida, casadas siete veces, y a esas admiramos. Ahora, ¿cuántas veces usted, por ejemplo, póngase a pensar? ¿Cuántas veces, y me pone en los comentarios, le ponemos a nuestro hijo un ejemplo de un santo? Yo escuchaba, por ejemplo, una familia, que la chamaca, la niña, parece que había tenido problemas en la escuela, y la mamá le decía, ¿por qué eres así? ¿Eres vaga? Debería ser como tu primo, que es futbolista. El primo futbolista debe ser bueno, pero ¿por qué no le ponemos mejor un ejemplo de un santo? Por ejemplo, imagínese cómo serían nuestros niños, y cómo seríamos nosotros también, si nosotros admirábamos, si en vez de admirar a toda esta gente que está en la farándula, admiramos a los santos. Usted no sé si ha visto incluso en las noticias, las noticias más leídas siempre son las de farándula. ¿Por qué no admiramos mejor a los santos? ¿No le parece un súper consejo? A mí me encanta. ¿Por qué no admiramos? Mire, y es verdad, y esto se lo digo de todo corazón, le voy a poner incluso acá los números. ¿Por qué no ponemos como ejemplo para nuestros jóvenes al corazón de Jesús? ¿Qué le parece? Esto le digo muy en concreto. ¿Por qué no le decimos a nuestros jóvenes, o por qué si una familia de pronto está necesitando una ayuda, no le decimos, mira, te doy este, que es el ejemplo de cómo comportarse bien? ¿Por qué no le decimos a los jóvenes, mira, el corazón de Jesús no quiere que hagas eso? ¿Por qué? Porque eso es pecado y eso ofende a Dios. No es que me ofendes como papá, pero ofender a Dios eso sí es grave. Porque por eso, y también le pido, llame a pedir su estampa para que la entronice, para que más personas sean parte de esta campaña y puedan en realidad entregar y darle gloria al sagrado corazón de Jesús. Y para las familias del corazón de Jesús, no se olviden de llamar a pedir la ceremonia de entronización, les llega junto a los números que aparecen aquí, en Estados Unidos, en México, en Colombia y en Ecuador. Incluso pueden llamar, y no se olviden que dan incluso dentro de las misas de todos los días viernes de todo el año. Entonces, eso le decía, ¿por qué no damos, por ejemplo, esto? Como modelo a seguir, el corazón de Jesús que tanto necesita, el corazón de Jesús que tanto nos quiere, y el corazón de Jesús que nos está permanentemente buscando. Eso es lo que tenemos que pensar. Mire, dice, perdón, mire, tales ejemplos, estos ejemplos mundanos, mundanos así farándula y todo eso, perdón, dice, tales ejemplos se presentan a los niños, a los jóvenes muchas veces, pero los padres nunca piensan, nunca piensan en hablarles de los grandes, de lo grande que es el reino de los cielos. Si alguien trata de hablar de esas cosas, los padres les detienen como si estropearan toda la charla. A mí me ha pasado, ¿usted le ha pasado alguna vez eso? Que alguien habla, alguien habla, pero mira, San, 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 San Francisco, San, 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 San Domingo hizo tal cosa, y alguien dice, ya comenzaron a hablar de los santos, pero pare un poco con eso, que no estamos en misa. Es terrible que digan eso, porque Dios solo está en la misa, o Dios está en todos lados. Y cuando nosotros necesitamos ayuda, ahí no corremos a la iglesia. Es por eso que necesitamos tomarnos en serio la fe. Mire, si alguien más trata, de estas cosas se pasa así. Hay madres que cuidan mucho la salud de sus hijos, pero poco de su conciencia. Mire esto. Lejos de prohibirles libros tontos, e incluso malos, vestidos indecentes, amigos indeseables, fotos indecentes, obras de teatro y bailes, les permiten esas cosas, e incluso a veces, los obligan a sus hijos. Ahí está justamente el origen de, como le decía, esto es un cáncer dentro de las familias católicas, y nosotros tenemos que reaccionar. Lo bueno es que este cáncer tiene una cura poderosísima y segura. ¿Cuál es? El sagrado corazón de Jesús. Justamente. Es el sagrado corazón de Jesús que tiene que entrar en nuestros hogares. Por eso le pido, por favor, si usted ya tiene su estampa, o si tiene su imagen del corazón de Jesús, entronícela. Si usted conoce a alguien que la necesite, mándele este video. Compártale para que llame a los números que aparecen aquí, pidan. Y le pido además, este apostolado necesita ayuda, y sobre todo sabe para qué necesita ayuda, para expandir más la devoción al corazón de Jesús. Y por eso le pido, que también, por favor, llame a pedir esta ceremonia de entronización, para que pueda entronizar su imagen del sagrado corazón de Jesús en la casa. Está aquí toda la ceremonia, un par de estampas que están aquí, justamente. Una canción, esta canción de pronto usted la conoce, ¿no? Muy bonito, corazón santo, tú reinarás. Es muy bonito. Entonces, eso es realmente lo importante, que usted se acerque en realidad y con sinceridad a Dios. Por favor, llame a los números, se los dejo aquí. No se olviden que si usted todavía no se ha suscrito en este canal, lo puede hacer en esta imagen de aquí. Y estos videos que dejo a mis lados son de gran provecho para la vida espiritual. Por favor, mírelos y sigase adentrando en las grandes maravillas del corazón de Jesús. Que la Virgen Santísima le bendiga, y si ella permite, nos vemos también el día de mañana.